El vino mexicano se posiciona día a día en todo el mundo por su sabor y calidad. Nos encontramos en el viñedo El Lobo en San Francisco del Rincón Guanajuato y hoy participaremos de su vendimia. En el 2008 empezamos con este proyecto del viñedo. El viñedo se llama Lobo, el día de hoy estamos haciendo lo que se llama la vendimia que es cortar la fruta ya sea para comerla como uva de mesa o para hacer vino. Eso es lo que significa vendimia, luego das gracias por la cosecha y eso es lo que es una real vendimia y el día de hoy se nos ocurrió esta idea de hacerlo por primera vez. Pasaremos a la zona de producción para que vean cómo se hace el vino. Al final del día comeremos todos juntos y daremos gracias por la cosecha recibida. ¿Y cómo darse cuenta que la tierra tiene todos los componentes que se requieren para uno poder sembrar la vida? Antes de que plantes tu viñedo necesitas hacer un estudio del suelo para ver las condiciones del suelo y los contenidos de minerales y de metales que tenga tu suelo. También es ideal para el cultivo de la vid el que esté en laderas para que no agarre tanta agua porque ocupa muy poquita agua. Tenemos básicamente cinco variedades de uva. Tenemos tempranillo, medlot, shiraz, zinfandel y maldec. Los nombres de nuestras etiquetas son nombres de ópera porque nos encanta la ópera también. Y también tenemos uva de mesa, red glow, que es para la que te comes normalmente y que desde hace rato las personas que viven por León quizá la han estado probando sin saber que proviene del viñedo de lobo. Comenzamos por accidente en esto. Fuimos a tomar un curso en Ensenadas sobre fabricación de vino pero buscando más conocer sobre el proceso de fermentación. Y nos gustó mucho el proceso del vino. Nos trajimos vides de Ensenada y de Coahuila y de Aguascalientes. Entonces las pusimos en el vivero y en el 2009 estábamos sacando nuestra primera cosecha. Estamos produciendo cinco variedades de vino varietal. De uvas, malbec, zinfandel, merlot, tempranillo. Y aparte producimos un vino que le llamamos nosotros mezcla de tintos pero lleva también uvas blancas. Es un vino muy ligero, un vino espumoso. Y estamos produciendo, el año pasado produjimos alrededor de 8 mil botellas. Este año vamos a producir algo similar, quizá menos. Y vamos a producir también del espumoso, que es ligeramente espumoso. Es un vino frisante, alrededor de 9 mil botellas. Pudimos participar un poco de la vendimia. Quiero que me platiquen sobre ella. Lo que ustedes están viendo ahorita es la vendimia real. No es la fiesta de la vendimia tradicional. La fiesta de la vendimia tradicional era muy popular porque se juntaba toda la gente de la comunidad o de varias comunidades para ir a cosechar el viñedo que ya estaba listo. Entonces, iban las gentes, se juntaba toda la gente de todos los alrededores en un solo viñedo a ayudar al dueño del viñedo. Y así se iban pasando de viñedo en viñedo. Los jóvenes eran los que cosechaban las uvas y las muchachas eran las que las pisaban. En ese entonces se usaban las faldas largas. Lógicamente, para pisar las uvas, las muchachas se tenían que arremangar las faldas y enseñar pierna a los muchachos. Los muchachos les llamaba muchísimo la atención y eso hacía que se formaran muchas parejas y era la fiesta de donde salían también muchos noviazgos y matrimonios. Entonces, por eso eran tan populares las fiestas de la vendimia. Ahora son totalmente mecanizadas y les está tocando a ustedes ver cómo es una vendimia real. ¡Gracias!